Hola que tal amigos de Youtube les habla el espectro Hola que tal amigos de Youtube les habla el espectro Y bueno amigos continuando con los logros del plantas contra zombies En esta ocasión les traigo el logro que se llama Towering Wisdom Bueno este logro consiste en hacer crecer 100 pies de altura al árbol Para esto primero debemos de comprar las semillas del árbol que se encuentran en la tienda de Crazy Day Cuesta un total de 10.000 pavos Además debemos de comprar los fertilizantes para alimentar al árbol Que cuestan 2.500 cada saco Cada vez que alimentemos al árbol nos dará un consejo De los 0 a los 50 metros de altura podemos ver que el árbol nos dará un sabio consejo En el video les voy a dejar las traducciones de lo que nos dice el árbol Ya que el juego está en inglés Obviamente para hacerlo crecer hasta los 100 pies de altura necesitaremos recolectar bastante dinero Para esto debemos de jugar mucho al modo supervivencia Y en nuestro jardín Zen tratar de recolectar la mayor cantidad de monedas Ya que necesitaremos comprar mucho fertilizante para hacerlo crecer hasta los 100 pies de altura Al costado derecho superior podemos ver la altura que lleva el árbol Cuando lleguemos a los 100 pies de altura nos desbloqueará este logro Bueno a continuación les dejo un video de referencia Más que nada para que tengan una idea de cómo sacar este logro Espero que les guste el video, espero que les sirva mucho Si es así por favor regáleme un pulgar arriba Me ayudaría muchísimo Para yo poder seguir trayendo los tutoriales restantes De los logros del plantas contra zombies Dejen sus comentarios abajo para leerlos Suscríbanse al canal Yo soy Espectro Y nos veremos en la próxima Un saludo para todos Adiós ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!